Este número ha variado, ha aumentado, desafortunadamente, hemos venido recibiendo reportes de todas las regiones y quiero decirles que las regiones más afectadas son, desde luego, la región de Acapulco, Coyuca, que teníamos hasta el día de ayer 115 escuelas afectadas, teníamos en la costa chica 140, en la costa grande 38, en la montaña baja, que curiosamente es una de las regiones que menos afectaciones tuvieron, tenemos 11 escuelas afectadas, en la montaña alta sí tenemos 320, o sea, supera cualquiera de las demás regiones, en la zona centro teníamos 21, seguramente ya con la información que nos traen los subsecretarios, en la norte 19, que fue en los municipios de Atenango, Cocula y Copalillo, y en la Tierra Caliente 23. En este engargolado, yo les puedo decir el reporte de las escuelas de la región de Tierra Caliente, por ejemplo, en la primaria Vicente Guerrero de Tanganguato, municipio de Pungarabato, la afectación fue inundación y caída de barda perimetral, y en cada una de las escuelas de reporte que tengo está la afectación. Tenemos el reporte ya de varios municipios donde se les va a reponer, se está concentrando el número de niños que perdieron sus uniformes, su ropa, incluyendo el uniforme, perdieron también sus útiles y sus libros, y todos ellos se les repondrán. Ya inclusive mandaste algunos a Acapulco, y el día de ayer estuvimos en Tisla para tomar el censo de esos niños, o de ese material didáctico que vamos a reponer. Desde luego que sí, ese es el compromiso.